He decidido no chuparle la sangre. No, es que si la cula le chupa la sangre a un diabético, se le pican los dientes. Sí, muy tierno y todo, Arturito. Como íbamos de bien, yo que no pensaba a dar chocolate esta mañana, pero me toca pues, Arturito, correcciones, correcciones. A su sitio, Arturito, por favor. Y se me calma porque tengo que preguntarle, porque usted siempre sabe quién va a venir hoy a acompañarnos. Así, señorita, acaba de llegar nada más y nada menos que... ¡Robin! ¡Ay, me quema, me quema, me quema! ¡Manguera, bomberos, ven! ¡Qué pasa, Robin, por Dios! Por favor, un poquitico de aire. ¿Por qué tan alborotado? ¿Y por qué llega tarde? ¡Ay! Llegué tarde, señorita, porque yo venía muy adorno con el increíble hall de la manito, así caminando. ¡Oh, sí! ¡Ay! En eso el increíble, ¡pam!, tropieza con una lámpara de aceite, esas antiguas, y la frota. Entonces, ¡pam! Sale, sale un genio. ¡Increíble! Sí. ¿Un genio? ¡Un genio! Y el genio le dice, pídeme, pídeme lo que quieras. ¡Pam! Entonces, como el increíble siempre ha sido verde y por verde no ha tenido mujeres, le dijo, quiero ser blanco y que todas las mujeres se inclinen a mí. ¿Y el genio en qué lo convirtió? ¡En water! ¡Ay, Robin! ¡Ponga la mano! ¡Travieso ha venido hoy, ¿no? ¡Oh, me duele, me duele! ¡Vaya corriendo! ¡Ay! Estos muchachos, estos muchachos, semana tras semana están peor, no sé qué hacer, no aprenden nada, vienen con sus chistes. ¡Arturito! ¡Sí, señorita! Vamos a empezar la clase, yo no soporto más, ya es muy tarde. ¡No, no, no! ¡No se puede, señorita! ¿Por qué? Porque es el turno de Justin Chancheven. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh! You know you love me, I know you care. You shot whenever, and I'll be there. You are my love, you are my home. Ya, basta, basta, basta. Estos muchachos me están contagiando. Ya silencio por allá también. Baby, baby, baby. Justin. Justin, hello, how are you? No, muy bien. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Justin. Está bien que usted sea toda una celebridad, una estrella, pero acá no puede venir la verdad que quiere. Time is time, Justin. Lo que pasa a mí es que hubo un problema en mi hotel. Una fan burló la seguridad y se metió en mi cuarto. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes tan famosos, eso suele suceder. Pero imagino que esa fan salió, pues, ¿no? Sí, pero salió después del desayuno. ¿Qué? ¡Ponga la mano, Justin! ¡Chocolate! Chocolate, chocolate. ¿Puede? Chocolate, chocolate. Put your hands. Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí. Estamos apuradísimos, retrasados. Arturito, viene alguien más, por favor. No, 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 señorita. Todavía no podemos comenzar porque ahora llega la Carlota. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que aquí ya no me besas, tal como ayer. Y anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros No va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, por Dios, qué bonita que es mi música! ¿Dónde está mi papi, mi churro, mi miki, mi rey? Llegó el verdadero dolor de cabeza ¡Ay, sí! ¡Ahora dices eso! ¡Ay, Carlota, Carlota! A ver, ¿qué excusa sacas ahora? ¿Te has estado pintando los labios o poniendo la flor? No hay ninguna excusa, señorita Lo que pasa es que yo me diga, como siempre Directamente para el colegio Cuando... ¡Carlota! ¡Carlota, Carlota! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda, señor! ¡Por el amor de Dios! ¡No lo puedo creer, Andurito! ¡Qué pasó, Carlota! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, me dan unas ganas! ¡Me dan unas ganas! ¡Chocolate por mirón! ¡No, no! ¡Le voy a contar, señorita! ¡Carlota, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo venía directamente Pero directamente de mi casita a mi colegio ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, bueno, bueno! ¡Rojo, rojo, rojo! Cuando de pronto, señorita Yo que venía para... ¿Ya venía? Es que, señorita, compréndame Yo venía de... ¡Ay, no, ya, no, ya! No, señorita, sin bromas Venía directamente de mi casa al colegio Cuando de pronto, por mi lado Que pasa una carroza fúnebre ¡Por el amor de Dios! Y usted no sabe Un niño detrás de ella ¿Y sabe qué? El niño llorando y gritando ¡No te vayas, papá! ¡No te vayas, papá! ¡Ay, Carlota! Carlota, seguramente que se le ha muerto a su papito ¡No, señorita! Lo que pasa es que su papá Es el chofer de la carroza fúnebre ¡Sí! ¡Ya! ¡Chocolate! 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 ¡Ponga la mano, Carlota! ¡Un ratito! ¡Ponga la mano! ¡No! ¡Ponga la mano! ¡Si usted... ¡No, un ratito! ¡No, un ratito! ¿Qué cosa? ¡Si usted me da chocolate Yo que me aviento! ¡Vale! ¡Aviente! A ver cómo le doy a ahorita mi chocolate ¡Ay, Carlota! ¡Ay! ¡Ven a... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No sé qué está pasando! ¡Ay, pues le hemos perdido! ¡Ay! ¡Empezamos la clase! ¡No, no! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arturito, ya pues! ¡No, señorita! ¡Y a quién falta! ¡Es que todavía falta el gran cantante Rubén Blader! ¡Oh! ¡Oh! La vida te da sorpresas ¡Sorpresas te da la vida! ¡Eh! Pedro Navaja, matón de esquina Quien ayer lo mata Ayer lo termina La vida te da sorpresas ¡Sorpresas te da la vida! ¡Valeaste pescador! ¡A la suele que tiraste! ¡Ey! 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 ¡Bueno Rubén Bladets! ¡Bueno, ya, ya! ¡Se acobla fiestita! ¡Se acobla fiestita! ¡Se acobla fiestita! ¡Se acobla fiestita! ¡Se aprovecha porque me gusta la salsa! ¿No? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Rubén Bladets, un gusto tenerlo, chico ¡Pero por qué tan tarde! Es que me la pasé la mañana Toda la mañana entera Dígame a usted ¡Ensayando el baile! Buscando, buscando a una mujer Una mujer linda Que me ha robado el corazón Así como no disculparlo, qué romántico, qué romántico. Y seguramente para decirle, te amo. Bueno, aparte de haberme robado el corazón, esta desgraciada me ha robado la billetera. Bueno, yo solamente le voy a decir una cosa, sorpresas te da la vida. ¡Ponga la mano! ¿Qué cosa? También no me van a venir a decir lo que voy a hacer. Perdón un momentito, mamita linda. Carlota, cálmese. Cálmese, cálmese. Se le está corriendo la vincha, mija. Se le corre la vincha, mija. Se le corre la vincha, mija. Tienes que invitarle galleta a la señorita. Bueno, ahora que ya están tranquilitos, vamos a tener en cuenta que han habido como unos pequeños sismos últimamente, ¿no es cierto chicos? Sí, sí, sí. Vamos a tomar esto como un simulacro porque es importante. A mí el señor director me dijo que enfatizara muchísimo eso y que ensayara con ustedes ese tema. A ver cómo es que van a salir cuando empiece así como a moverse. No se vayan a asustar, así que vamos a seguir las siguientes indicaciones. Ya, señorita. No, por si acaso chicos, por si acaso. Arturito, tú me ensayas, tú me ensayas. Por si acaso, a nada de nervios porque es lo peor que pueden hacer, asustarse. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer un ensayo. Vamos a estar tranquilos aquí, no pasa nada. Se levantan despacito chicos. Ya no levantamos despacito. No levantamos despacito. Ahí está Arturito. A ver que me ayuda. Vienen hacia acá, hacia adelante. Ya. Hacen una colita despacio, con calma. Hacemos una colita con calma. Con calma chicos, no hay nada peor que desesperarse en estos momentos. A ver acá, síguete acá. Véngase por acá, niña. Muy bien. Y salimos al patio, ¿qué les parece? Y salimos despacito para que no haya accidentes. Sí, Arturito, qué lindo. Vamos, vamos, vamos. Y vamos saliendo. Bueno, bueno, está ahí nomás. La idea es esa. La idea es esa. La idea es esa. Regresen a sus lugares. Todo muy bien. Pero qué niños tan disciplinados. Señorita, entonces nos levantamos despacito. Se levantan despacito. Hacemos una colita. Hacen la colita. Y salimos despacito para que no haya accidentes. Ay, así es, Arturito. Muy bien, Arturito. Arturito, 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 Arturito. Arturito, Arturito. Arturito. Ahora sí estoy tan tranquila. Ay, señor, qué lindo. Estos niños cómo entienden todas. Señorita, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, chicos, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, chicos, calma, calma. Vamos a hacer. Lo que ensayamos, chicos. Sí, sí. Arturito, las indicaciones. Arturito, Arturito. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Van corriendo!